Los resultados de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador cierran con una marcada diferencia a favor del partido opositor de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista Arena. El más reciente boletín del Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador indica que con más de 65% de las actas procesadas, el partido Arena se impone con 558.401 votos, mientras que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, llevaba apenas 329.145 votos, seguidos de Gana y el PCN, también de tendencia opositora. Lo que quiero resaltar es que hoy fue una gran fiesta cívica, que no es Salvador, que no la democracia, todo el día se llevó y todo el centro que vivimos, fue un proceso ordenado. Arena se impone en la alcaldía más importante del país, desplazando al actual alcalde Nayib Bukele, que fue expulsado del partido oficialista, el FMLN, e imponiendo a Ernesto Muichon, actualmente diputado de la Asamblea Nacional de El Salvador. Vamos a poner a la alcaldía de San Salvador al servicio de la gente y hacer todas las obras y proyectos que permitan la transformación de nuestra ciudad capital y poder lograr ese cambio positivo que hemos prometido para San Salvador. El gobierno de El Salvador reconoció la derrota de su partido, según confirmó el propio secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, explicando que el FMLN toma nota del mensaje que ha enviado la población para ver en qué aspectos tiene que mejorar su gestión. En un pronunciamiento reciente, el Tribunal Supremo Electoral dijo que ha cumplido a la nación y ha trabajado sin derecho a cansarse para realizar una elección en el sistema electoral más complejo del mundo, según señala el magistrado presidente, el doctor Julio Olivo Granadino, quien agradeció también al pueblo salvadoreño que se volcó a ejercer su voto, enalteciendo el sistema democrático conquistado por los acuerdos de paz. 5.186.042 salvadoreños estaban convocados para estas elecciones, pero según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, se estima que sólo acudieron a votar 38% del censo electoral, lo que marca que hubo una alta abstención. Se reportaron retrasos en la apertura de mesas, pero no se registraron alteraciones del orden que perturbaran el proceso que transcurrió con normalidad, según confirmaron autoridades del Poder Electoral y representantes de las misiones de observadores internacionales.